Bueno, primero que todo, buenas tardes para todos. Bueno, en lo personal ahorita estoy muy feliz, muy agradecida de poder estar acá en otro microciclo con mis compañeras y con el cuerpo técnico. Siento que es otra oportunidad para demostrar lo que es el fútbol femenino acá en Colombia, entonces creo que todas estamos muy emocionadas de poder ir a otro torneo internacional. Buenas tardes, leo González Párez, bien, propio preguntarle si ha tenido contacto con la Real Sociedad, que ha pasado con Manuela, preguntarle qué se sabe, y segundo de aquí al comienzo de la Copa Oro, cuál va a ser el cronograma, cuántos microciclos vienen, cuándo viajan, qué hace falta el trabajo. Y la pregunta para la preguntante, por favor, ¿este tipo de microciclos tienen ese sabor diferente para decirme que quiero quedar con uno de los cupos para ir a la Copa Oro? Darlo todo, correré el triple, darle 300%, gracias. Bueno, hola, buenas tardes para todos. Tuve la oportunidad de hablar con Manuela, de lo que el partido de ayer, pues hasta el momento, no se ha dado un reporte como tal, pero estamos a la espera de eso. Conforme a la preparación de Copa Oro, lo que se ve ahorita es este microciclo que tenemos, es un microciclo que aparte de preparaciones de veeduría, acercando a todas las jugadoras que marcaron diferencia en el rentado local, el torneo inmediatamente anterior, y pues queremos ver quiénes pueden aportar ahorita lo que se viene, Copa Oro, fechas FIFA y yo creo que el torneo más importante a nivel de deporte, que es los Juegos Olímpicos. Y estamos esperando esa preparación que todavía no tenemos claro en abril cómo, dónde estaremos compitiendo y en junio, que son las fechas FIFA más inmediatas. Por lo pronto, enfocados en lo que va a ser la Copa Oro. Bueno, creo que para mí, todos los microciclos, uno como que siempre viene con esa mentalidad de querer ganarse el puesto, entonces por ese lado creo que no es muy diferente. Lo que sí diría que es un poquito diferente es que uno puede compartir con diferentes jugadoras que quizás antes no he tenido la oportunidad de hacer, entonces creo que esa es como la diferencia más grande para mí. Yo les quiero hacer una pregunta a cada uno, y una general a los dos si es posible aprovechando este espacio de prensa. Además de Manu, el reporte médico en general, Leisi también al parecer tiene una molestia muscular, Cata Pérez sufrió una lesión gravísima, Linda Caicedo ha venido también evolucionando el turillo. Físicamente, ¿cómo están estas jugadoras? Digamos que están en el panorama internacional. Para ti, Ángela, volvemos a enfrentarnos a Brasil en la Copa de Oro. Brasil nos ha superado, tal vez en marcador, no sé si en fútbol. ¿Cómo hacer para esta vez superarlos nosotros a ellos? Y a los dos les quiero hacer una pregunta adicional y es sobre el tema de Mayra Ramírez. Está haciendo historia. Para nuestro fútbol femenino colombiano, ¿qué opinión les merece esta llegada de Chelsea como la jugadora más cara en la historia? Si me pueden regalar un concepto de ellas y los agradezco. Bueno, empecemos por lo primero. Con las tres hemos tenido la oportunidad de hablar. Lo de Linda, de hecho, hoy estuvo en el banco, entró ahorita a jugar. Fue un golpe en el tobillo, pero no fue nada grave. Leisi fue una lesión muscular, tampoco es nada grave. De hecho, dice que está apta para todo lo que se viene. Hasta el momento no hay ningún problema. Lo de Cata, digamos que es un poquito lo más complejo, pero estamos esperando una luz, un reporte médico por parte de su club, porque al parecer hay una opción de no operar y estamos pendientes de eso. Me preguntan... Ah, bueno, y lo más reciente de manera... ¿Me han lesionado los problemas físicos? No, no, no. Hasta el momento ninguna otra. Todas están al ciento por ciento. Y esperemos que en las próximas competencias que ellas tengan en sus clubes siga así, perfecto, sin nada más novedoso para que sea de manera negativa para lo que se viene. Mayra, contesto primero, es un orgullo. Yo pienso que de parte de acá y de parte de allá porque nos representa a todos, es un orgullo para Colombia todo lo que ha logrado en este tiempo que el fútbol femenino ha marcado tanta historia, tanta diferencia. Y yo pienso que esto es un hito que también refleja el buen trabajo que se ha venido haciendo en los clubes, en la parte de formación, en el desarrollo de la liga que cada vez queremos más, pero se viene haciendo en selecciones Colombia, en el club, el Levante, donde ya estuvo. Y bueno, le deseamos lo mejor porque cuando se dio la noticia de Linda, pues todo el mundo yo pienso que también estuvo muy contento. Lacey, Ana María Guzmán, Cata Pérez, Manuel Avanegas. Y ese salto enorme al Chelsea, donde se vuelve la transacción más costosa, aparte del club como tal, porque tuve la oportunidad de hablar con ella y me ha hablado de las diferencias que pueden haber respetando cada uno de los clubes, pero el trato que le dan es inmensamente profesional y muy orgulloso por todo lo que ha conseguido. Bueno, primero respondo la pregunta de Brasil. Bueno, la última vez que nos enfrentamos a ellas fue en la Copa América, en la final. Y siento que en todo ese tiempo que ha pasado hemos tenido el espacio y la oportunidad de poder evolucionar como equipo y poder desarrollar más el juego de nosotras y mejorar ciertas debilidades. Entonces, sé que será un partido aún más parejo de lo que fue hace dos años. Y lo de Mayra. Bueno, creo que Mayra es una persona súper humilde, muy trabajadora y creo que ella se lo merece. Se lo merece y, como lo dijo el profe, es un orgullo para mí y para toda Colombia. Entonces, me alegra demasiado por ella. ¿Qué tal, profe? Ángela, salud cordial para ambos. Ney, claro, para Bogotá. Y justamente, profe Ángelo, el análisis del grupo B de General, donde se vuelve a enfrentar a la Ciencias Unas y Lera. Y es el único grupo donde están dos Ciencias de Comebol junto con Panamá y el posible ganador entre Haití y Puerto Rico, que para nada es un secreto que hubo los equipos más físicos, que son los equipos centroamericanos y del Caribe. Y para Ángela, ¿cuál es la expectativa en lo personal? Ya que después tuvo una exitosa Copa Libertadores, vuelve con la selección y esta vez vuelve a jugar con Atlético Nacional en una liga femenina ya renovada, con un nuevo formato, y que durará aproximadamente seis meses la liga colombiana. Hola, buenas tardes. Yo pienso que los tres grupos de la Copa de Oro son bastante exigentes. Empezando por los cabezas del grupo que tienen una historia bien marcada en el fútbol femenino, son equipos muy top. Empezando por Panamá, que ahorita estuvo su participación en el Mundial. Lo enfrentamos antes de ir al Mundial, en la Ciudad de Cali y en Ciudad de Panamá. Fueron dos partidos apretados, independientemente de que tuvimos grandes opciones, pero en Cali no se le pudo ganar. Brasil, el Brasil siempre en el desarrollo del deporte ha marcado mucha diferencia. En el fútbol femenino, a pesar de que no tuvo un buen Mundial, pienso que fue una selección que mereció más. No mereció quedarse en primera ronda y siempre nos va a exigir jugar contra Brasil. Y entre Haití y Puerto Rico, yo pienso que Haití demostró que es una selección que viene en crecimiento. Su participación en el Mundial es muy física. Y todos esos detalles los hemos ido analizando. Y de inmediato tengamos la posibilidad de pasar, porque queremos no solamente enfrentar a Brasil o Panamá o Haití o Puerto Rico, sino que queremos enfrentar a otros Estados Unidos. Sí, queremos enfrentar a Canadá, queremos enfrentar a México. Y Dios me desea en una final, disputándola en su territorio norteamericano. Bueno, y yo para esta Copa Oro, siento que voy con una mentalidad de querer apoyar a mis compañeras, así sea por dentro o por fuera del campo, y seguir mejorando en lo personal y en el lado deportivo también. Buenas tardes, profe. Profe, ya mirando la base que tiene la selección Colombia durante todos estos ciclos, ¿para qué está Colombia? En la zona siempre nos ha faltado un poquitico para levantar el título, ¿para qué está Colombia? Y para ti, ¿qué tan importante es Atlético Nacional de cara a estos microciclos para que te muestres de cara a la selección Colombia? Hola, bueno, yo pienso que lo he dicho anteriormente, hoy ya Colombia es llamado a ser protagonista en donde participe por todo lo que ha conseguido. Tú dices algo importante, siempre ha faltado un poquitico, pero voy un poquito más allá también. Todo lo que hemos avanzado para llegar hasta donde estamos, obviamente siempre queremos más y no nos vamos a conformar. Queremos llegar a ganar la Copa Oro, sí, soñemos con ganar una medalla en Juegos Olímpicos. De pronto muchos no se esperaban llegar hasta donde llegamos en el Mundial, que fue algo histórico para nosotros, pero nos quedamos con el sin sabor de querer más también, sí, entonces créanme que siempre nos vamos a preparar de la mejor forma para seguir dándole muchas alegrías a nuestro país, pero sin duda alguna el avance que ha tenido el fútbol femenino en cuanto a las grandes potencias, porque no es un secreto, o sea, jugar contra las primeras del ranking FIFA en el fútbol femenino va un poquito más marcado o hay más diferencia, yo diría que en el fútbol masculino. Entonces nosotros en el Mundial enfrentamos a potencias que estaban muy por encima de nosotros y les jugamos mano a mano, sí, y les pudimos ganar. Entonces por eso creo que estamos llamados a siempre protagonizar en cualquier evento internacional que tengamos y por eso nos preparamos de la forma en que lo hacemos. Bueno, obviamente cuando nosotros llegamos acá a selección nos ponen trabajos muy buenos para hacernos mejorar como jugadoras, pero ya al nivel del club siento que Atlético Nacional también ha hecho muy buen trabajo ayudando en el lado táctico, técnico y también en lo físico. Entonces siento que ha tenido una gran parte en mi formación como jugadora. Buenas tardes, profe Angelio Ángela Camilo Robles de deportivo.com.co Para el entrenador, ya se conoció como tal el formato de esta liga femenina de este año todos contra todos cuadrangulares de por eso es la novedad más importante que hay. ¿Qué siente usted, profe, que este torneo le pueda aportar sobre todo a las jugadoras que están en este microciclo y a las que en futuras competencias van a estar convocadas? Y Ángela, Atlético Nacional debutará ante Independiente Santa Fe las actuales campeonas. ¿Qué expectativas hay de cara a este microciclo que es de la liga de preferencia? Mucho, mucho, mucho. Yo pienso que entre más se desarrolle la liga femenina más se va a desarrollar y va a crecer la participación en competencias internacionales ya sea en selección o sea en equipos como en la Copa Libertadores. Siempre lo digo, siempre lo digo. Nosotros carecemos de partidos anuales para que nuestras jugadoras siempre estén al 100%. Pero esos partidos o ese incremento de los partidos no se va a dar si no hay una sincronización entre el torneo local y el evento de Copa Libertadores. Me hago entender. La Copa Libertadores siempre arranca en septiembre, octubre desde el momento en que se creó. Eso obliga a que la competencia local tenga que terminar en septiembre o antes. Como se hace en el masculino y es que los equipos campeones o clasificados a Copa Libertadores participan el año siguiente. Yo pienso que eso va a hacer que nuestra liga local sea un poco más larga. En algún momento tiene que haber esa transición para que tengamos más partidos porque yo pienso que lo sufrimos todos. En octubre tuvimos una fecha FIFA contra Estados Unidos donde a la par terminaba la Copa Libertadores. Siete jugadoras no pudieron estar en eso porque la competencia de Libertadores fue muy encima. Todo fue muy encima. Después en noviembre y diciembre tuvimos una fecha FIFA contra Nueva Zelanda. Ya habían terminado el fútbol local. Entonces, venían las de Europa muy bien porque venían compitiendo pero las de nuestro fútbol no tan bien. Y ahorita tenemos un microciclo local en enero que esperemos que todas estén a ritmo. Pero queremos que la cantidad de partidos del fútbol local en algún momento sea muy similar a lo que se vive en el fútbol de Europa. Yo ya me siento muy ansiosa por poder empezar esta liga y creo que poder empezar contra un gran rival como Santa Fe lo hace aún más, mucho más emocionante. Entonces, esperamos poder prepararnos de la mejor manera para poder afrontar ese partido. ¿Colega, es alguna otra pregunta? Rufi Lamona, ¿qué alcanza? Para Lamona, no solo. Un dicho, si me puedo dar la lista de las que tal vez no estén. No, yo pienso que la que principalmente se descarta es Ana María Guzmán. La Mona. Exactamente, sí. Ella, como te dije ahorita, estamos a la espera de Cata Pérez. Aunque yo diría que es muy apresurado darle una espera para Copa de Oro porque ya está muy encima. Pero tenemos la esperanza que para los Juegos Olímpicos puedan estar las dos. Profesor, me enfoco en usted. Hace unos días, meses, hablábamos y había como esa inseguridad porque usted no sabía si iba a estar o no. Nos decía, voy a dirigir ahora y después hablamos del futuro. Ahora, pues, cómo lo dice el ojo personal que está muy encargado y la copa ahora está ahí encima y habla del futuro, digamos, con su presencia ya habla de Juegos Olímpicos y todo eso. Entonces, ¿cómo lo está oyendo personalmente? A ver, yo estoy muy contento. Yo estoy muy contento, yo estoy muy tranquilo. Si yo no te hablo del futuro, pues, ¿para qué trabajo mi presente? Yo me proyecto, ¿sí? Los directivos me han dado todas las condiciones para trabajar. No tengo ningún problema con ellos. Pero yo pertenezco a la federación y en estos momentos mi rol es del director técnico de la Selección Colombia. Y la próxima competencia es la de Copa de Oro. Entonces, ese respaldo yo pienso que me hace trabajar con mucha motivación. Pues ya cuando se oficialice, independientemente de la decisión que se tome, yo sigo perteneciendo a la federación. Entonces, por ahora, muy tranquilo. Muy tranquilo y a cargo de este grupo que cada vez nos orgullose más, no solamente a cuerpo técnico, sino a ustedes y a todo un país. Profe, el salto de Catalina o de México, ¿qué opinión de eso? ¿Qué opinión de los mexicanos? Positivo, muy positivo. Es algo que ya estaba buscando, que se le dio en un gran club, que la han acogido de muy buena manera. Ya está protagonizando dentro del equipo y eso es importante. Yo pienso que el crecimiento de cada una de las jugadoras, Mayra, Cata, Leisy, va a hacer crecer también nuestro fútbol. O sea, nosotros hacemos un reconocimiento porque es muy llamativo lo que hizo Mayra o lo que consiguió Mayra. Es un boom mediático muy importante. Pero se fue para Corinthians Dalina Darias, que es un Corinthians, uno de los mejores clubes que hay acá en América. Para el Pachuca se fue Cata, una jugadora que viene en procesos de Selección Colombia, Sub-20, que está en el radar de Selección Colombia, que es Gire Ladies Quejada, acaba de llegar a Pachuca. Alexa se fue para Estados Unidos. Yo pienso que estamos exportando nuestro fútbol femenino y eso hace que crezca la competitividad de manera internacional. Entonces, muy orgulloso de todo lo que se está dando en nuestro medio.